Mira mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con él Arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, pa' abajo, lento, lento Yo mami, eso es un movimiento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' abajo, lento, pa' abajo, lento Y si se pone de espagla porque quiere pop, 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 valley, pop,った, ¡me gusta esto! Por todo es un scenario, pop, 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 dale, pop, pop, dale, pop, dale, pop, dale, y si se fló a la madera, fúlclado y un martillo y... Arriba, barra, barra, barra. Y luego se levanta en la mano arriba, loco. ¡Comenzamos! ¡El fútbol! ¡Y toquen seis! ¡Así va! ¡Es la fiesta número uno! ¡Y seis! ¡Es la fiesta número uno! ¡Y comenzamos en vivo! ¡Todas las fiestas! ¡Todas las muestras! ¡Tiene la mano de DJ Manker! ¡Y toquen seis! ¡Y los esquizados más fiesteros! ¡Con las manos arriba! ¡Y seis! ¡Sigue ese destangue! ¡Y esa! ¡Con las palmas arriba! ¡Y que se pico! ¡Las fiestas de los esquizados locos! ¡Y esta noche los pacistinos! ¡Con las manos arriba! ¡Y esto comienza en seis! ¡Y esta noche quiero escuchar! ¡El grito! ¡El grito! ¡De todas las mujeres! ¡Las manos arriba de los pibes! ¡Sontinos que dicen! ¡Sontinos que dicen! ¡Sontinos que dicen! ¡Sontinos que dicen! Como dice Para los que están tomando descontroladamente Allí va el apetito Para los chicos de la promo Leper, loco, ahí está Se están tomando gol ¡Ey, che! ¡Ey, che! ¡Vamos, Eche! Para todos los que dicen Que la pileta está Espectacular ¡Loco, Eche! Por algo están las vallas, chicos No me parece interesante Yo sé que el amor Soy un pasante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si tu marido no me quiere, quiere ¡Ey, che! Me volto a levantar ¡Olé! Ahí está, para Tehuel Y Natalia González Que por fin regresa, loco De ver ahora, me dice ¡Eche con tu uno no quiere ir a la escuela, loco! ¡Me pasó! Levantamos la mano a la cámara, loco Que está filmando toda esta noche Vamos a levantar las manos a la cámara Hacemos una hora, la hora, la hora ¡Ey, ey, ey! Ahí está, para todos los pibes Y no digo lo que es malo, es que nadie ya confía En tu propio enamorismo, el culpido se va a dar sin ¡Ey, ey, 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 ey! Y no vuelvo a enamorar ¡Ey, ey, 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 ey! Ahí está, para otras, que no la voy a hacer mejor Sigo te quiero en la escuela, que no la voy a hacer mejor Para tus sueños Y los que van a morir son tiros como yo, papá ¿Dónde están? ¿A ver? O el que nos gusta en la joda, loco, dice Ahí está, para otras, que no la voy a hacer mejor Sigo te quiero en la escuela, que no la voy a hacer mejor Para tus sueños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale los chicos, ven las luces, loco! ¡Vamos, Jay! ¡Ey, ey! ¡Vale! 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 ¡Vale los maquilleros! ¡Ven todos salen! ¡Vale, loco! ¡Bienvenidos! ¡Goodbye! ¡La limonera como a tu ya no hay! Dice que tienen novio, pero yo no te quiero ¡Quieres un poquito para ti que la veo! ¡Evidencia viva! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale! ¡Vale, loco! ¡Vale, loco! ¡Vale! ¡Vale, loco! Y las manos arriba de todos ¿Con qué dice? Ella quiere macho, muñequita linda, te empanta, si te lo vienes yo voy pa' ya, ella quiere verdad, casuda, ella quiere pa', 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 voy a darle, mi afirma se va pa' la marco, pa', pa', viene, me voy pa', si, pa', la chica se la vemos libre, yo voy a interview' yo robito. Baby está, no puedes darle al xhi es animated porque lo gujudo y decreto, o le voy a hacer igual schenke bea ah No está entonces no entiendo, pero no no es nada, ella quiere un ritmo ch weaving la Tôi của bạn si no hablé de bop chung holla, spill chat con bop chung hundred, yo quiero want sempre chen blema, bênhò, mi zuuję, bop chenke bop chenke bop chenke b Zach linda, k, hiley chenek bop chenke bop chenke b bop chenke bop chenke bop ね K. Thcling Head Y las manos arriba Que, que, que DJ Michael Para las dos Sexive El bendito segundo Ahí está Para los sexive El bendito segundo Mamása No quiero subir Mi amor DJ Y las puertas del cristal Y las puertas del cristal Palma hacia arriba Palma hacia arriba Que no se palma la liga La liga Hey, hey, hey Hey, hey Así Palma, palma Palma hacia arriba Palma hacia arriba Yo te soy fietero Y fietero Me voy a morir Y los fietero Todas las patrullas Y los fietero Con las palmas Y los que nacieron Solvido, loco Como yo, papá Dale Y los fietero Y las pibas Se van para abajo Dale El que no levanta las manos Es porque le estorban los muertos Los goles Todos remapados con las palcitas Al sonido Al sonido, no, por favor Mirá Corremos Bonito, loco El franco más ganador De toda la historia, loco Y no ahí Y los pibes más fieteros Y las pibas más fieteras Con las manos Con las manos arriba La vueltita, la vueltita Las manos Y las palmas arriba Esta noche levantamos las manos hacia el cielo Levantamos la mano